Muchas gracias, señor Presidente. Nuestra idea en el Grupo Parlamentario del PRI es apoyar este punto de acuerdo propuesto por el arquitecto Jaime Aguilar, Álvarez Mazarrasa, diputado de esta legislatura, lo que nos parece relevante, llamar la atención de un asunto que, aunque penosamente tengo que reconocer, que ni en México hemos resuelto. Es urgente revisar y matizar en la Unión Americana siempre con los principios de respeto absoluto a la plena soberanía que tiene ese país sobre sus asuntos internos. Pero se trata de un programa que, si bien uno puede aceptar en sus orígenes la legitimidad que tienen para buscar su seguridad y cuidar su inmigración, es un programa que también tiene que ver mucho con el respeto a los derechos humanos y sobre todo con el trato justo con nacionales nuestros e inclusive otro tipo de personas de otros países que viven en los Estados Unidos de buena fe, con legalidad y buscando simplemente un sustento para sus familias. Resulta que este programa que se conoce como de Secure Communities en inglés, pretende hacer valer una especie de revisión migratoria de las personas que hayan cometido o tengan antecedentes penales en los Estados Unidos y lo hace con la intención de coayuvar con las autoridades locales y estatales y federales en una especie de revisión a las personas que tengan origen extranjero. El asunto surge porque a partir de mayo de este año se empezó a aplicar en el Estado de Nueva York este programa de Comunidades Seguras y ha propiciado, según se nos informa, un sinfín de revisiones y de cateos y varios miles de personas deportadas con esa razón. Uno no puede discutir las decisiones de un país acerca de sus propias disposiciones, pero cuando estas rebasan las convenciones internacionales y tienen que ver con violaciones sistemáticas provocadas desde el Estado hacia los particulares, es una competencia universal. En tal sentido, con enorme respeto a esa gran nación, queremos levantar nuestra voz para decirles que no debe ser aplicado este programa de manera tal que esté lesionando a las personas en sus domicilios y que esté propiciando la deportación injusta de muchos con nacionales a nuestro país. Nosotros sabemos que este programa, desde que se inició hace ya algunos años, en el 2008, en un condado de Texas, consiste en una revisión de los antecedentes de las personas que se han detenido por alguna razón. Y si al hacer el arresto, por cualquier motivo, falta administrativa, de tránsito o inclusive de posibles delitos, se encuentra que estas personas tienen antecedentes son puestos a disposición del ICE para ser reportados. Hasta ahí podría uno entenderlo como una cuestión completamente bien intencionada, legítima y completamente explicable. Sin embargo, dicho programa no está respondiendo cabalmente a esta primera intención, sino que incurre en cuestiones que rayan con el racismo, con la aberración étnica que es verdaderamente inadmisible y mucho menos con las retenciones de las personas en la cárcel para posteriormente remitirlos más allá de lo que las propias leyes americanas permiten. ¿Qué está ocurriendo? Que sabemos que hasta la fecha hay más de 200 mil cateos y que de esos 200 mil cateos sólo se han detectado en un 10% indicios de personas que pudieran estar involucradas en faltas administrativas o inclusive delitos. Ahora bien, esos son los cateos que lleva este programa en lo que va apenas. Estamos hablando de que según la información que procedemos, se ha aplicado en 1.300 comunidades de la administración americana, fundamentalmente en los estados del suroeste norteamericano y que se pretende su aplicación completa en el 2013. Así las cosas, creemos nosotros que es relevante para que nuestras personas mexicanas en la nación americana estén tranquilas y mantengan a sus familias unidas y con toda la certidumbre de estar en un estado de derecho que en un programa así no puede ser aplicado si no se revisa su condición racial y su pesquisa generalizada para buscar supuestas conexiones entre la indocumentación en los inmigrantes y la posibilidad de cierto grado de criminalidad. Es una vía detestada a nivel universal el criminalizar la inmigración documentada como lo es también el aplicar visiones raciales que pueden ser detectadas simplemente por la apariencia de la persona. Es de extrañarse inclusive que este tipo de medidas esté aplicando por el gobierno federal americano cuando el mismo gobierno federal americano ha recusado e impugnado legislaciones adversas como la de Arizona que todos conocemos. Por lo tanto, yo creo que este punto de acuerdo es una buena intención, es una exhortación a nuestro gobierno para que la Cancillería mexicana haga valer, no solo en el estado de Nueva York sino en toda la luna americana, los derechos de los con nacionales, refuerce la asistencia consular y sobre todo esté pendiente de que no se esté ergiversado un fin que entendemos y explicamos de manera legítima con una acción que es verdaderamente racista, discriminatoria y totalmente inadmisible. Por lo tanto, sugeren